bienvenida isabel muchas gracias ponte a la cara enfócate bien ahora bien no estupendo pues nada muchas gracias por aceptar bienvenida esta mujer maravillosa que nos ha costado muchísimo una de las mujeres más referentes en este país tanto para para vino la referente y para todo lo demás como luchadora desde hace 30 años el chartero etcétera etcétera por los derechos de la mujer pues bienvenida isabel y cuando tú quieras todo para ti adelante bueno yo lo que quería es deciros que quiero desmitificar un poco todos esos problemas de que parece que la cata está hecha para unos cuantos la cata entonces parece que hay que ser doctor o que hay que tener una formación especial y lo que yo os quiero convencer es que todas podéis catar sin ningún problema porque en el fondo el vino es ante todo placer por supuesto que es civilización cultura uno de nuestros grandes productos alimentarios todo eso es cierto pero también es cierto que que podemos conocerlo sin ningún problema me veis o no ahora veo fonter una botella de fonter a pues entonces es que le he dado a intercambiar cámara y me equivocado ahora sí ahora sí ahora sí bueno pues el vino es ante todo placer entonces todos los análisis que podíamos hacer físicos físico químicos etcétera nos podían dar casi los mil componentes que tiene el vino de forma natural todo eso que dice la gente es química no no ojalá ojalá pudiéramos reunir mil componentes y meterlos en una botella al precio que estamos pagando los vinos la química lo único que nos permite es poder poder vigilar la salud del vino y asegurar al consumidor que lo que toma es sanísimo entonces quería explicaros que nosotros nosotros agarramos una copa de vino bueno lo primero la copa tiene que ser transparente ahora está muy de moda y decir tiene que ser de esta marca o de otra olvidaros se pueden usar muchas marcas no hay que ir a gastarse un dineral en una copa river pero si tiene que ser incolora transparente para que porque una de las cosas más bonitas es ver el color y si no es transparente no vemos el color y si no es transparente no vemos el color os acordáis de las cristalerías de nuestras abuelas verdes rojas preciosas de bohemia eso es un espanto porque no ves el color del vino están totalmente abolidas segunda característica que tenga pie para que no le cambiemos ni la temperatura ni le pasemos los aromas es verdad que nos maquillamos nos perfumamos y podemos darle ese olor que no tiene por qué interrumpir con el del vino esa sería la segunda característica que sea un vidrio fino para que al llevárnoslo a la boca sea una sensación agradable no sea con un susto también nos podéis acordar de la moda de los chiquitos aquellos en los bares del país vasco con aquellos vasos gruesotes que realmente no era grato llevárselo a la boca y luego que tenga un recorrido suficiente para que el vino respire y se exprese y para que quepa la nariz yo no tengo ningún problema meter mi nariz en ninguna parte porque tengo una nariz pequeñísima pero hay gente que tiene una nariz fuerte y por qué todo eso fijaros porque el vino lo catamos con los cinco sentidos cuando yo me lo he servido hace un momento la copa que estoy bebiendo marqués de arienzo que es uno de los vinos más baratos de marqués de riscal que se puede considerar dentro de lo que yo le llamo el honesto vino de todos los días porque todo el mundo no se puede permitir beber vinos carísimos todos los días y encima es un vino que está delicioso es un rioja delicioso cuando yo lo he servido he notado que caía cantando en la copa yo he dicho mira se siente cómodo le ha gustado salir del encierro de su botella y ahora me va a empezar a hablar de su vida y solo me va a dar satisfacción primero sentido que usamos el oído si vosotros vertéis una copa de aceite el sonido no es el mismo si es de pedro jiménez un vino dulce tampoco el segundo es la vista la vista es importantísima porque es un sentido motivador dicen siempre se ha dicho que las cosas entran por los ojos entonces si yo veo un vino turbio lleno de pececitos de color indefinido pues no me apetece nada llevármelo a la nariz ni a la boca ¿qué averiguo con la vista? además el color veo si es intenso o menos intenso y puedo ir diciendo ah pues si es tan poco intenso tiene que estar hecho con variedades que den muy poco color fijaros las cosas que sabemos ya solo con el oído y la vista segundo vemos si es limpio brillante transparente de color agradable me gusta y otra cosa es que veis que se pegan como unas lagrimitas que se pegan a la pared de la copa que los franceses le llaman muslo pero aquí cuando empezamos a decir muslo se montaba un pollo tremendo y que eso significa si tiene más o menos alcohol y más o menos densidad entonces ya vamos el vino es como si fuéramos tomando nota y haciéndonos nuestra propia ficha entonces después de la vista que como digo es motivador yo os pongo un ejemplo imaginaros que llegáis a la barra de un bar y encontráis una empanadilla con los bordes levantados medio resquebrajados a lo mejor está fantástica pero tenemos una cierta precaución con el vino nos pasa igual no nos gusta que esté turbio no nos gusta que tenga depósito abajo y cuidado el depósito no significa nada si metéis una botella de blanco en la nevera puede que salga con cristalitos no le pasa nada al vino son de potasio de calcio ninguna de las cosas son malas para la salud o de materia colorante si extinto materia colorante natural del vino que la tiene en la piel y en las pepitas o sea que no tiene ningún problema pero no nos gusta que tenga de hecho lo decantamos para quitarle esas partes bueno la vista nos dice este vino se mueve muy bien en la copa tiene un precioso vestido tiene un rojo granate burdeos muy elegante es brillante es brillante y es lo que se dice halagador en su vestido entonces digo pues tengo ganas de saber cómo es más me lo llevan la nariz que es el sentido más importante yo creo que los humanos vivimos con el sentido del olfante y primero lo huele sin mover y hay variedades que no dicen nada que no son expresivas y no huelen a nada hay otras como el cabernet sauvignon que tiene ese olor característico a pimiento verde el moscatel que tiene ese olor a la uva moscatel pero muchas variedades no olemos nada pero si olemos si ha estado madera o no si la madera era limpia si era al contrario una madera mohosa ha estado con humedad automáticamente las cosas que no nos huelen bien no nos gustan y las rechazamos después ya viene el técnico diferente el técnico tiene obligación de calificar el olor clasificarlo decir dentro de qué serie aromática pero los consumidores no decimos esto huele bien o huele mal me recuerdan el olor yo recuerdo que hay muchos vinos blancos que me recordaban al pan tostado que tomaba cuando mi abuela me hacía el desayuno son recuerdos si queréis sentimentales pero la vida está compuesta de ese tipo de sensaciones entonces en el olor podemos identificar muchas cosas algunas variedades si ha estado madera o no si está limpio no está limpio todo ese tipo de cosas lo sacamos con la nariz y al final podemos decir pues es afrutado significa huele a frutas es floral huele a flores es especiado huele a especias es empideumático que es un término complicado que significa cocido o tostado es químico me parece artificial es balsámico no huele como el bálsamo como la resina huele a maderas podemos existen 10 series donde hemos intentado clasificar todos los aromas fijaros el vino tiene más de mil componentes y de son mil componentes tiene más de 400 aromáticos con lo cual sería imposible que pudiéramos definir todos todos los aromas que tiene el vino si os fijáis la gente dice siempre fulano que buen paladar tiene el paladar es prácticamente muerto los sabores que sería ya en el siguiente sentido el gusto los notamos en la punta de la lengua que notamos el dulce el salado en los bordes y el ácido borde superior o borde inferior y el amargo en el fondo por eso los catadores nos llevamos la copa el vino muy al fondo y aunque lo escupamos después tenemos que impresionar las papilas que son responsables del amargo podéis decir y cómo nos entrenamos muy fácil el dulce con azúcar sin más hacéis una prueba tenéis que pasar en una semana de distinguir un azucarillo de esos que nos dan con el café en el bar en una jarra en un vaso de de agua normal de 150 centímetros cúbicos en una semana pasamos a distinguir la misma cantidad en un litro de agua hacer la prueba os entrenáis en casa más fácil imposible el salado con sal de cocina normal y lo veis en el costado y lo mismo vais aumentando la cantidad de agua y con la misma cantidad de sal el ácido con vinagre todos tenemos vinagre en casa y lo mismo llegáis a distinguir un chorrito de vinagre en un litro sin ninguna dificultad en una semana el amargo es el más complicado el amargo nosotros lo hacemos con quinina pero es muy desagradable otras veces se hacía con lo que le ponían a los niños para que no se mordieran las uñas hace años porque ahora psicológicamente está prohibido yo os aconsejo que lo hagáis o con tónica o con extracto de alcachofa con sal marina que tiene fondo amargo y ya tenemos los sentidos los tenemos todos en la lengua el órgano de verdad sensible es la de entonces porque decimos lo del paladar pues no es verdad el paladar no percibe el gusto lo que percibe el paladar es esa sensación cuando os lleváis un tinto incómodo de rugosidad de dureza lo que se ve en el paladar y el velo del paladar y en los apoyos de los dientes es el tacto del vino es una de las cosas más interesantes como el tacto de todos los alimentos si cuando le damos clase a los niños es muy curioso son geniales aprendiendo son súper listos tienen los sentidos súper abiertos y les despierta no quieren nada que tenga el tacto que tenía el puré con el que les has criado esa especie de sensación no les gusta nada como no les gusta el color verde ni el amarillo que tenía su puré prefieren salsa negra roja color zanahoria azúcar los sentidos son motivadores porque qué es lo que hacemos con los sentidos el vino nos manda mensajes que son sensaciones auditivas visuales olfativas gustativas y tactiles o táctiles y nuestros sentidos las perciben las llevan al cerebro y el cerebro manda y dice me siento esto lo veo dulce salado ácido amargo así podéis aprender a catar todo a catar quesos a catar aceites a catar caviar a catar lo que queráis es cuestión de educar los sentidos y el tacto es importante porque es una sensación de confort o no yo por ejemplo este vino este marquer de arienzo tinto que cree que todavía es joven porque es un crianza del 2016 que todavía está muy entero está aterciopelado carnoso sensación de confort a nadie le apetece llevarse algo a la boca que sea bronco que tenga malos modales que tenga es cuestión como no nos apetece a nadie darle la mano a alguien que tiene una piel que parece un lagarto o sea las sensaciones táctiles son importantes cuando ya tenemos todo esto hemos solido hemos oído hemos visto hemos tenido las sensaciones gustativas y las textiles es cuando damos una opinión no os compliquéis la vida el mejor vino es el que más te gusta y eso no se explica como no se explica porque te puede gustar más richard género 8 club a uno le gusta uno a otro le gusta otro es una cuestión de química en los sentidos es una pues por eso se recurrió a la cata porque con todos los análisis más complicados que podíamos hacer nada nos explicaba a ninguna medida la sensación de placer o rechazo y lo único que a nosotros nos interesa cuando tomamos un vino o una cerveza o un gazpacho o una salsa o cualquier cosa es ver si lo que tengo sensación de placer o rechazo si después lo quiero describir pues si la cocinera va a decir le has puesto tal especia o le has puesto tal cosa pero eso es ya si queréis rizar el rizo lo primero que decimos cuando probamos un plato es como me gusta estoy cómoda me da sensación de confort y luego ya empezamos a utilizar un vocabulario que tampoco os compliquéis sea cercano a vosotros fresco ligero acídulo alegre fijaros hay a ver un catador ya muy muy orientado pero pero muy orientado llega a utilizar a lo mejor 200 o 300 palabras el libro el gusto del vino del profesor con el que yo tuve la suerte de deformarme de mil peinón burdeos llega a utilizar 1300 términos para hablar de un vino y habla de vinos nostálgicos de vinos naif de vinos tristes de vinos llorosos de vinos lánguidos pero ese es el mismo lenguaje con el cual describiría es a un ser humano y el vino es un ser humano porque tiene forma tiene volumen tiene vida es un producto vivo por eso cuando lo metéis en la botella sigue evolucionando nace crece se desarrolla envejece llega un momento en que está decrépito y se muere el vino nace en la viña totalmente cerca de la tierra porque es sólo el jugo de uva fermentado y muere en el corazón del hombre por eso es tan humano y por eso es tan emocional ya no es que te emocione hombre claro si te tomas una botella entera te emociona por supuesto pero no es que te emociones es que te pillas una trompa de campeonato pero cuando lo tomas en cantidades tal lo vas apreciando yo os decía primero sin oler y después agitar la copa fuertemente y veréis la diferencia del aroma pasas de casi no leer nada a oler muchísimo porque porque tienen muchas sustancias volátiles que son las que se escapan a la atmósfera se mezclan con el oxígeno y nos lo llevan a la nariz claro cuando lo percibimos no me lo percibimos cuando está en cantidad suficiente para que podamos olerlo os pongo un ejemplo una gota de perfume de un perfume fuerte que conozcamos todos como espasón por ejemplo que dices en una habitación pequeñita se nota enseguida en una sala grande no lo notas pero si le pones un chorro sí que lo percibimos entonces qué es lo que tú juzgas a ver lo que juzgamos son las emociones el problema del vino es que además de emplear el oído la vista el olfato el gusto y el tacto que lo mismo a lo mejor nos podría emocionar un cuadro que lo vemos o una obra de arte que la tocamos o una obra que podamos oler es que el vino encima nos lo llevamos puesto es decir la emoción es completa porque empleamos los cinco sentidos y toda la parte emocional no tenéis la sensación de no saber de vino no es verdad todos sabemos de vino lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos parado nunca aplicar los cinco sentidos seguidos y entonces resulta que llega y nos gusta mucho vino día entramos en un bar tomamos su vino y nos gusta bueno lo mejor es hacernos nuestra propia ficha y decir me parecía que tenía un vestido precioso que se movía muy bien que era solemne en sus movimientos el aroma le encontré especial le encontré lámina de lápiz dos piedras que se frotan chimenea recién apagada son términos que son familiares de vuestros propios sentimientos y con eso hacéis una ficha cuando volvéis a encontrar este vino es como si te encontrara con una persona conocida y no tenéis que recurrir a ningún conocimiento técnico ni científico otra cosa que quiero explicaros un poco sabéis que ahora oímos todo el día con que lo maridarias ya no hablemos del verbo yo marido tu maridas el marida que no sé de dónde hemos sacado esa especie de locura no no hay normas el placer no tiene normas tú quieres tomar con un buen atún un tinto ligero estupendo si te produce de placer prefieres tomar un blanco fermentado en madera en depósito de madera lo importante es que ni el vino tape al plato ni el plato alguien y que al final tú te puedas decir pues mira el plato sin el vino estaba mejor el vino le ha dado compañía el vino ni le ha puesto ni le ha quitado o el vino lo has tropeado o el vino lo ha resaltado y ese es el único juicio que os debéis hacer normas no sólo faltaba si oís a ciertos críticos y a ciertos subvienes no este vino sólo se puede tomar con una ensalada de perdí hecha con los no se puede tomar con lo que yo lo lo que mejor recomiendo es que si estáis haciendo un plato y dice tengo tres minutos me pongo tres copitas lo tomo con la primera lo tomo con la segunda y lo tomo con la tercera y con cuál lo sirvo con aquella que me produzca verdadero placer esa es la verdadera armonía no maridaje maridaje es limitativo porque el matrimonio tiene sólo una opción si no es putiferio o sea yo prefiero la armonía si si leéis la mayor parte de las obras de los franceses pone armonía entre sólido y líquido no recurre a esa palabra maridaje a nosotros nos ha parecido preciosa que suena francesa y que no lo es a qué temperaturas tengo que servir un vino eso es un problema con el que nos enfrentamos mucho mira los blancos hay que seguir los más frescos que los tintos pero congelado no porque le quitamos todo el aroma estamos hablando de los siete grados los ocho los rosados un poquito más alto porque el rosado es un vino que está a caballo entre el blanco y el tinto es un tinto y completo por eso los franceses le llaman vinos de una noche o vinos de café la diferencia es muy fácil tampoco os hagáis un mundo blanco es aquel que fermenta sólo el jugo tinto es aquel que fermenta el jugo con la piel la pulpa las pepitas y las partes sólidas y rosado es aquel que está un ratito con todo eso y luego lo separamos y termina de fermentar para que os ha parecido tirado súper fácil y no hay más que eso o secos o dulces lo demás es complicar realmente el tema caros podéis encontrar luego dentro de los blancos si está fermentado madera si ha tenido maceración película pero todos esos términos pocos importan entonces como os decía con la temperatura el tinto hay que servirlo a más temperatura para que su expresión tánica es decir su cuerpo no nos resulte agresivo no resulte ligero antes se decía a la temperatura ambiente pero cuál es la temperatura ambiente si estoy en noruega o estoy en málaga la temperatura ambiente no se parece en nada y también se decía sabré porque era la temperatura de las habitaciones imaginaros si ahora sirviéramos a la temperatura que tenemos en invierno una habitación con calefacción mejor fresco cuando es más joven sobre todo no paséis de los 16 17 grados y luego tenéis el caso de los espumosos fresco como los blancos pero de ninguna manera congelada la mejor temperatura para un cava o para cualquier espumoso sea espumoso natural o no usa pan o vino que no sea espumoso de segunda fermentación en botella es la temperatura que da unos 20 minutos un recipiente con hielo ya y metiendo la botella de forma natural que hacemos mal por mirar hacemos mal queremos preparar una botella de cava la enfriamos la mitad de la gente la mete en el congelador horror le quita las burbujas y luego cuando sale decimos este cava no tiene burbujas no me las he encargado encima a lo mejor ha preparado dos botellas y sólo se bebe una la vuelve a meter en el congelador y la guarda para la próxima vez entonces imaginaros a qué hemos sometido la botella a un tremendo contraste entre las temperaturas nos cargamos la burbuja entonces el espumoso está mejor fresquito pero fresco es una cosa y congelado esto también es verdad que muchas veces en los bares le criticamos porque han metido un tinto en la cámara el problema es que como la temperatura ambiente sube mucho con la gente a veces sí es cierto que conviene refrescarlo un poco pero la mejor manera de refrescarlo es el cubo con hielo y si queréis mantener mejor el hielo le ponéis un puñado de sal la clásica mezcla frigorífica de toda la vida eso con respecto a la temperatura no sé qué yo ahora ya os dejo preguntarme y os contesto lo que queráis porque pero lo que sí quería llevar a vuestro espíritu es que el vino es muy fácil es muy fácil por por eso porque es un producto natural y un producto vivo nunca ha habido tanta vigilancia con el vino la gente tiene química nunca ha tenido menos química la mayor parte de los tratamientos ahora son físicos es calor o frío la mayor parte de los de los tratamientos que se aplican para estabilizarlo por lo tanto no tengáis miedo el control del vino es tremendo el control que se tiene porque está considerado en nuestro país como producto alimentario por lo tanto entra en el códex alimentario e incluso en los países en que se vigila un poco menos que nosotros que está sometido a control del ministerio de agricultura de sanidad de comercio de industria o sea y encima el control de las denominaciones de origen o sea que es algo que está podéis tener la garantía de que cuando una botella está cerrada y está en el mercado ha sido controlada a tope y ahora a ver si qué dudas os han quedado pues yo en primer lugar darte las gracias que ha sido un placer y nos levanta la moral para ponernos ahí a beber como locas en un restaurante en cuanto nos suelten bien a mí me yo tengo una duda que es la diferencia con el vino clarete el famoso clarete y los italianos estos entonces el clarete de dónde sale de un quinto y completo la palabra clarete ya la ha quitado la unión europea pero nos ha dado unos cuantos años o sea que lógicamente cuando te cuando suprimen un concepto no puede ser radical porque hay etiquetas hechas inversiones hechas publicidad ahora se emplea el término rosado y sabéis que la gran moda es el rosado muy pálido que nos han impuesto los franceses como rosado de provenza pero pensar que nosotros tenemos regiones como tiel requena o como el este de madrid a la altura de escalona donde la variedad la temperatura el grado de maduración y el gusto fijaros tenemos ahora casas que que han hecho los dos el súper pálido y el clásico de toda la vida y se han llevado la gran sorpresa de que al presentarlo en una presentación pública se quedan los dos a la par hay clientes que les gusta más ese rosado pálido tan de moda que casi no tiene color ahora mismo el concepto rosado va desde el blush de los norteamericanos que es rubor quiere decir que dejamos el jugo con las partes sólidas el tiempo de tomarme un café se tiñe lo suficiente y termina de fermentar solo o lo dejo 24 horas y tendré el color que quiera puedo hacer el color a la carta bueno pues yo voy a dejar ahora a beatriz que es nuestra salvadora de hoy y y por favor beatriz puedes hacer las preguntas que están surgiendo en el chat estupendo cuando quieras primero muchas gracias a beatriz porque si no pero no lo entiendo porque yo el zoom lo uso continuamente no se preocupe sabe eso le puede pasar a cualquiera tranquila nos pregunta maría antonia qué diferencia hay entre vinos espumosos y vino de aguja vamos a ver el vino de aguja puede venir tenemos ciertas zonas por ejemplo los soteros ven vibre de toda esa zona y otros países tienen otras donde se meten en el tanque de fermentación las uvas enteras apenas apenas rotas un poquito se provoca una fermentación interna intracelular y el carbónico que se tiene que desprender en toda fermentación no se va del todo y se le queda como una agujita que pica hay mucha diferencia y el espumoso es un vino que tiene una segunda fermentación producida en la botella es decir el caba se hace un vino tranquilo vino normal blanco a continuación se le añade en levaduras y un nutriente natural azúcar y se vuelve a refermentar con una latilla de cerveza puesta con lo cual el carbónico no se puede esperar no se puede escapar cuando se van depositando las partículas groseras en el fondo pero la botella se va inclinando inclinando que son esos pupitres que habéis visto todas de removido y pasa de estar horizontal a estar vertical con el cuello abajo todas las porquerías por llamarles de una forma simple se depositan en el cuello ese cuello se congela se abre y por la presión salta en el tapón con todas las porquerías y eso se rellena de un vino más viejo si el vino es seco será seco si tiene restos de azúcar natural será semi dulce dulce o como que era y el brut es el que no tiene nada nada claro fijaros la diferencia el espumoso natural que la mejor representación es el champán y el cava como ejemplo va producida cada fermentación en una botella con los riesgos que hay que se rompa la botella que mientras que hay vinos que esa segunda fermentación la hacen en un tanque de 20 o de 50 mil litros lógicamente el costo no puede ser igual cosa que dan claro y te preguntan más cosas y sabe otra pregunta cómo se conserva una botella abierta es bueno hacerlo una vez que ya está abierto eso es complicado realmente complicado porque depende con qué estabilidad está el vino la botella es un misterio tú abres dos botellas y no son iguales porque es como si dijéramos una unidad natural diferente los vinos normales de mesa tintos y blancos abierto más de dos días pierde mucho excepto si tenemos en casa un sistema de gas inerte como hay ahora en muchos bares que existen unas capsulitas con gas inerte pero claro eso te compensa para vinos caros para vinos muy baratos es mejor que te bebas la botella y el espumoso tiene existe unos tapones especiales para el vino espumoso para que no se escapen más en cualquier caso a partir del segundo día empiezas a notar que el vino ya no es lo mismo con el oxígeno del aire se oxida por eso se ha sacado ahora este aparato que se llama el corabín que te permite abrir las botellas y quitarle el corcho es una especie de agujita que entra y te sirve es el contenido que hay dentro entonces si eres una persona sola y de no consumes mucho y te dura la botella tres días aguanta sin ningún problema ahora yo creo que cuando tú abres un vino bueno lo mejor es beber y comparte a ana nos pregunta por qué se intenta hacer tan complejo el mundo del vino cuando es apetecible y placentero pues mira porque lo hemos rodeado y nos hemos equivocado nos hemos equivocado de rodearlo de una parafernalia y de un esnovismo anómalo hemos hecho creer a la gente joven que hay que ser doctor para poder beber un vino no es verdad hay que ser doctor para hacer un diagnóstico es decir si a mí me traen un vino que tiene alguna alteración y yo como soy un profesional debo ser capaz de hacer un diagnóstico pero al consumidor no le pedimos que haga ningún diagnóstico dice me gusta o no me gusta me gusta porque me gusta su aroma porque me gusta su tacto porque me recuerda cuando era hemos complicado la comunicación y lo que hemos conseguido con eso es que en los años 70 españa bebía 80 litros por habitante y año y no llegamos a 20 nunca se ha hablado tanto de vino nunca ha salido tanto experto entre comillas y lo único que no hacemos es beber antes bebía la gente de la calle sin ningún conocimiento en un bar en un pueblo y todo el mundo tenía un vaso de vino no utilizado una copa riddle no no utilizaba ninguna sofisticación lo hemos sofisticado pero lo hemos sofisticado un poco también para que acompañar al mundo de la gastronomía no me digáis que no hemos sofisticado la gastronomía entonces ahora parece que eso es para unos cuantos entendidos olvidaros de eso olvidaros de ese tema todos podemos entender el vino y todos podemos disfrutar con el vino que es lo mejor respecto a esta pregunta isabel adriana nos comentaba desde su punto de vista que el marketing es lo que hace aumentar tanto el precio por todo lo que conlleva que hay alrededor que va muy en similitud con lo que ha dicho a ver no sólo que el vino de verdad un bolso de louis vuitton que si se lo enseñas a un niño te dice uy eso parece lona o parece plástico que es lo que estamos pagando la historia que hay detrás estas iniciales y lo que pagamos es la emoción entonces fijaros que ahora mismo tenemos un vino en españa que vale 25 mil euros la botella el vino está espléndido es un gran amigo el que lo hace y chapó haber sido capaz de hacer ese vino que nos da esa imagen tan buena a nuestro país pero de verdad calcular un poco hace falta un kilo y cuarto para hacer un litro de vino al precio que están nuestras subas no se justifican para nada sorprende y encima somos un país que el vino que yo me estoy bebiendo no llega a siete euros y es espléndido también bebo vinos de mil pero porque me los invitan las últimas dos preguntas y saber que la transmito es una porque tiene un sabor diferente el mismo vino en una copa que en un vaso y la otra se la digo después a ver la entrada del oxígeno es diferente el recorrido que tiene el vino es diferente luego expresa sus características de distinta forma y por eso sobre todo nos huele diferente en una ha podido expresar todas sus características en la otra no en el vaso no es como la copa de espumosos acordáis muchas tendréis en casa de nuestras abuelas las famosas copas de champán abiertas extendidas del todo que dice que se hicieron con el tamaño del pecho de madame pompadour yo tengo mis dudas porque debía tener un huevo frito dice que de rodillas puso el pecho y la verdad algunas son súper planos de que nos dimos cuenta que los aromas se perdían enteros por eso vino la copa flauta y ahora tenemos que abandonar la copa flauta para ir a una copa intermedia que amplía los aromas al inicio y lo recoge al final vamos profundizando mucho en este mundo y aprendiendo mucho otra pregunta nos preguntan qué temperatura es la más adecuada de nevera para un vino tinto ahí ya os digo una cosa yo el vino tinto no lo metería en la nevera porque creo que le baja demasiado la temperatura y luego al sacarlo al salón donde estés consumiéndolo con la temperatura ambiente con la gente el salto es muy brusco yo lo tendría en un lugar más fresco sé que en un piso madrid eso es complicado porque incluso las tenemos temperaturas muy altas y en el momento de servirlo lo refrescaría un poquito en un simple cubo con hielo y agua pero nunca brusquedad pensar que hay mil componentes que están en equilibrio y en desequilibrio podemos romper el equilibrio con cualquier cosa cuando tenéis un vino viejo cuántas veces un vino muy antiguo vino de esos que te dicen te voy a abrir un vino del año 40 del año bueno no os extrañéis si en su encuentro con el aire se enturbia cambia el color es el oxígeno el que hace todo el oxígeno es la vida pero en exceso te osida y por último isabel nos pregunta rocío nos dice qué pasa si te enamoras de un vino y nunca más lo has podido conseguir y nos pone el nombre de emilio moro 2012 pues mira lo conoce sí sí lo conozco bien claro pero mira cada año el vino no es solo jugo de uva fermentado luego cada año las condiciones climáticas son diferentes entonces la uva madura más o menos hace más calor hace más frío tuvimos una primavera lluviosa no la tuvimos es muy difícil reproducir un vino igual dos veces por eso tiene tanta importancia la añada si no no usaríamos la añada y decimos me gusta el 2015 pero menos el 2016 eso eso es lo que demuestra que el vino es un producto natural el emilio moro 2012 estaba espléndido pero el 15 está fabuloso a mí me gustaría preguntarte otra cosa acerca del corcho que no hemos hablado porque bueno últimamente había corchos de plástico de 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 artificiales entonces cuál es la importancia del corcho y en qué situación está por favor mira para los grandes vinos el trinomio vino vidrio corcho es indisoluble pero pero como hay corchos que pueden dar problemas porque tenga un poro porque hay cualquier problema y me puede estropear un vino en los vinos de rotación rápida hoy que tienen que viajar que tienen que estar sometidos a cambio para evitarlo se están empezando a utilizar tapones sintéticos y están dando buen resultado no tiene ningún problema ahora si le dejo si le pones un tapón sintético el vino lo envejece porque siempre hay un pequeño poro de comunicación con el oxígeno ahora y luego es cuestión de imagen también o sea a mí personalmente en un vino de cierto nivel me molesta ver un plástico o me molesta pero tendremos que ir hacia ahí porque los alcor locales el corcho natural que tenemos en el mundo de los cuales el 6 el casi el 50 por ciento de portugal y nosotros de nosotros tenemos el 40 es la península ibérica la productora no va a dar para todos los vinos que se están haciendo en el mundo vamos a tener que ir a otros cierres que son menos estéticos pero es como el backing box que es esa especie de depósito que parece de aluminio que se va estrechando según sacas el vino con nuestra civilización para mí es decir yo no puedo invitar a nadie a darle un tijeretazo a un cartón o abrir un grifito del backing box pero pensar que hay países que no tienen esa esa cultura nuestra ancestral histórica y de tradición y no les molesta para nada el abrir un grifo cuando se van de excursión y meter en el coche un bidón de cinco litros con un vino fantástico dentro porque los hay fantásticos a todo esto nos va a cambiar el chip de muchas cosas como nos va a cambiar ahora y yo yo me recorrí el desierto del sáhara y vino uno uno de logroño con un badin box de estos con cinco litros y de pero hace como 20 años y resulta que dices que así no se oxigena y no se estropea claro le tenemos una paliza por la tola on delay y todo esto que fue tremendo muy bien pues no sé si hay alguna otra pregunta beatriz o ya no hay ninguna yo quería preguntar una cosa tienes adelante soy pilar no te veo hay pilar ponía yo sí yo sí te veo ahora sí verdad bueno pues ya está mira mi pregunta es porque ciertos vinos buenos de calidad garantizados a veces me producen dolor de cabeza y me encanta el vino pero hay veces que digo casi prefiero no tomarlo porque este concretamente me duele la cabeza en cambio después de cuántas copas no 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 bebo mucho a lo mejor me tomo dos copas a lo mejor bueno pero ten en cuenta que tienes diferente cantidad de alcohol hay gente que no soporta el alcohol de los vinos generosos a mí me fascina las manzanillas y los finos y también lo que tú tu organismo puede aguantar de alcohol y de compuestos volátiles que son los que te pueden producir algún dolor porque hoy de verdad los vinos llevan un tratamiento mínimo 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 os puedo asegurar que es algo que se cuida a tope pero hay gente también que dice que los vinos blancos se les que los espumosos se les suben antes por el carbónico eso es natural pero hay gente que dice a mí me sienta mal el blanco y me sienta bien el tinto y eso es por los taninos no te perdone los compuestos polifenólicos el blanco los tiene igual en vez de tener antocianos tiene flavonas pero tiene compuestos polifenólicos igual o sea son las típicas de los típicos tabúes que se van diciendo tome usted esto es natural está hecho casero y es de cuando mi hijo se fue al servicio militar imagínate si el hijo tiene ya la pirata son hay mucha incultura y es un poco lógico porque es una cultura ancestral que viene de muy 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 popular muy cerca del pueblo y entonces se explica las cosas por bueno por fenómenos que no tienen nada que ver pues muy bien marisabel yo creo que con esta pregunta ya no vamos a abusar más de ti muchísimas gracias de verdad ha sido súper 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 interesante no se han visto los problemas que se han estado de retraso mira esto es lo único bueno del coronavirus que vamos a salir todas unas expertas yo hace un mes no sabía lo que era zoom y ahora estoy aquí y bueno ahora voy a aprender con con beatriz que nos ha salvado las partes de una vez yo yo ha sido la ipad al final el que ha funcionado pero es que estaba imposible imposible pues nada mañana tenemos un taller solo de prácticas de instagram o sea por si os queréis apuntar rocío nos lo va a hacer porque hay que también abordar igual que se aborda el vino y se tiene seguridad las herramientas digitales porque es interesante para todo para las abuelas que puedan ver a los hijos y para muchas cosas para nosotras mismas pues nada muchas gracias a todas y que sepáis que somos un país que es un lujo tenemos una relación calidad precio única en todas las regiones fenomenal pues muchas muchas gracias a ver si la próxima vez que nos veamos ya estamos desconfinadas y todas juntas ahí en extremadura tenemos una una extremeña por ahí también que tiene un bar y bueno pues le dije que ibas a venir con lo cual a ver si un día vamos a tomar vino de la tierra que tenemos unos vinos excelentes lo que pasa que somos los grandes desconocidos pues sí lo mismo que con el aceite a mí me sorprendió mucho lo bueno que era el aceite de extremadura por por zafra por ahí por tenemos de todo jamón quesos vinos aceites observa somos la despensa de españa pues nada vamos a celebrarlo en extremadura cuando estemos desconfinadas y allí nos vemos por vosotros y muchísimas gracias a todas por esta esta tarde y disculpas por por el pequeño fallo un abrazo gracias